Muy buenos días. Demosle la bienvenida al doctor Pedro García Alamilla, quien es profesor investigador de la División Académica de Ciencias Agropecuarias en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Es doctor en Ciencias en Alimentos y en Mecánica de Materiales de Medios Porosos, maestro en Ciencias en Ingeniería Química por la Universidad Autónoma Metropolitana e ingeniero químico por el Instituto Tecnológico de Villahermosa. Profesor de tiempo completo de la Licenciatura en Ingeniería en Alimentos desde el 2007 a la fecha e integrante del Núcleo Académico Básico del Programa de Maestría en Ciencias Agroalimentarias de la División Académica de Ciencias Agropecuarias de Lujat. Su especialidad cubre los aspectos de fermentación, secado y tostado de cacao. En el área de postcosecha ha impartido cursos a productores y transformadores de cacao mediante la solicitud de las agencias de gestión y transferencia del sistema producto cacao y despachos del sector agropecuario. Sus intereses se centran actualmente sobre la modelación de transferencia de masa y calor durante el tostado, optimización del proceso de fermentación de cacao, secado de alimentos y aprovechamiento de residuos agroalimentarios. Actualmente pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 al Sistema Nacional de Consultores PYME y Esprefit de Seabre Prodete. Escuchemos entonces al doctor Pedro García Lamilla con la conferencia Los aspectos postcosecha del cacao y relación con la calidad para el chocolate. Adelante doctor, bienvenido. Muchas gracias Jaisela, bienvenidos todos a este sistema para poder tener una interacción con ustedes a través de esta videoconferencia. Como comentaba la maestra, hoy voy a platicarles sobre los aspectos generales de postcosecha de cacao y la relación que tienen cada uno de ellos con la calidad. Como siempre me gusta iniciar una presentación buscando un propósito. El propósito de la presente investigación o presentación es dar a conocer las características del proceso postcosecha del cacao, pero también introducir algunos de los aspectos técnicos que se encuentran ubicados dentro de los procesos de fermentación, de los procesos de secado, de los procesos de tostado y cómo cada uno de estos sistemas o procesos que juegan un rol importante en la cadena de producción cacao transformación de chocolate impactan la calidad. Y por ello incrementar el interés de la investigación en este rubro que es tan importante para el sector cacautero y para los tabasqueños por ser un producto de nuestra región. Antes quisiera comenzar, como pertenezco al área del programa de ingeniería en alimentos, establecer que el cacao es considerado como un superalimento. El cacao, sabemos que es la materia prima básica para la producción de chocolate, pero existen otros derivados principalmente como cocoa o manteca. Estos derivados junto con el chocolate son muy popularmente conocidos como superalimentos. ¿Por qué? Porque finalmente tienen tres aspectos medulares que son incrementan la actividad antioxidante, tienen una función importante que modula la función plaquetaria y la inflamación, además de disminuir la presión arterial. Eso le da al cacao el mote de un superalimento porque posee un alto valor nutritivo y farmacológico. Sin embargo, debemos cobrar mucha atención en qué es lo que vamos a consumir para buscar esas características deseables. Y por eso ponemos esa nota en azul donde dice la palabra atención. La mayoría del chocolate de alta calidad contiene entre un 60 y 70% de cacao y en mucha menor proporción un 30 y 40% de azúcar. Es decir, hay que tener mucho cuidado cuando seleccionamos un chocolate en el comercio. ¿Por qué? Porque la mayoría del chocolate comercial, el volumen de cacao sólido puede estar incluso por debajo del 30% y entonces las características que buscamos para mejorar los aspectos nutritivos en función de consumir cacao no van a estar presentes. ¿Por qué? Porque lo que estamos consumiendo posee un bajo contenido de cacao. Sin embargo, sabemos que el atributo más notable que es buscado por todos nosotros es el chocolate y su responsabilidad con nosotros es la aceptación en función de características sensoriales, principalmente el sabor y su aroma. Sin embargo, como la mayoría de los alimentos naturales, debe existir una mezcla entre todos los ingredientes que posee ese producto. Esa mezcla debe alcanzar un equilibrio y ese equilibrio se alcanza con la gran cantidad de compuestos que contribuyen al sabor. Y esto es un fenómeno multifactorial. Es decir, intervienen diferentes factores para que nosotros podamos consumir un chocolate que pueda ser considerado de calidad y que posea características sobresalientes del tipo de evaluación sensorial o organolépticas. Voy a comenzar un poquito a hablar de qué es el cacao en el mundo. Desde un poquito de vista agronómico hasta lo que nos interesa en este momento, que es la transformación de cacao a chocolate. En la diapositiva podemos ver que en general, hasta hace algunos años, el teobroma cacao, como es un nombre científico, se subdividía en tres grandes grupos genéticos. El teobroma cacao es una especie de cacao, el teobroma cacao, su especie de farocarpum, y un híbrido, conocido como teobroma, su especie de cacao. Estos tres son conocidos de forma coloquial como forasteros, criollos y trinitarios, siendo el trinitario una mezcla entre criollos y forasteros. El cacao es un comodity, es decir, se comercializa a nivel mundial. Su producción, hasta hace algunos años, rondaba los 4.5 millones de toneladas, como se puede apreciar en el mapa que tenemos en la diapositiva. Y con azul, los países productores. Los países productores están en una franja de latitud y altitud en el mundo. México es un productor pequeño. En su momento llegó a ser un productor mayor, en el siglo, finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, pero hoy en día es un productor pequeño. México, de acuerdo a datos de nuestros organismos, posee 26.863 toneladas anuales, y Tabasco aporta la mayoría con 17.000 toneladas. ¿Quiénes son los principales productores a nivel mundial? Se encuentra en los países africanos. Pero el cacao tiene una distribución muy interesante en el mundo. Esta producción involucra países que importan cacao son considerados de mercados finos, como podemos ver en el cuadrito. Ecuador, República Dominicana, Colombia, son exportadores de cacao finos. México no es un exportador 100% de su cacao. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque el consumo nacional sobrepasa lo que se produce en México. Es decir, prácticamente todo lo que se produce se consume en el país. Y eso afecta notablemente la producción de calidad. ¿Por qué? Al tener un mercado seguro, la calidad pasa a segundo término. La calidad se logra desde el momento de la cosecha hasta el momento de la producción, pasando por lo que es la fermentación, pasando por el secado y otros procesos que comentaremos en un momento. Hay diferentes factores. Por eso decíamos que era un aspecto multifactorial para poder llegar a tener un cacao de calidad. Es decir, no solamente es la parte de la producción a nivel de campo. Es si esa producción tiene un origen genético definido. Y ese origen genético en México es muy complicado. En Tabasco no se tiene identificado completamente qué cacao tenemos. Por eso en la actualidad hay proyectos que están encaminados a distinguir qué características genéticas tenemos en el cacao que se cultiva en Tabasco. Por ejemplo, un estudio que se muestra en la diapositiva, abajo de la palabra genético, muestra un resultado de un investigador de apellido Mota Mayor, venezolano, en el 2008, donde la clasificación de los tres principales grupos ya quedó en el pasado. Él clasifica en 10 nuevos grupos de acuerdo a su distribución en América principalmente. ¿Por qué? Porque es en América donde es la cuna del cacao. Y él establece 10 grupos diferentes con nombres como amelonado, cantamana, criollo, curaray, huyana, iquitos, marañón, nacional, nanay, Perú. Es decir, el primer factor que va a influenciar en la calidad tiene que ver con su característica genética. De ahí las características genoclimáticas, es decir, dónde se produce, qué condiciones ambientales existen, cuál es la humedad relativa, cuál es la condición de temperatura de la zona, cuál es la condición de humedad relativa, qué tipo de suelos. Todos esos factores influyen sobre la calidad. Una vez que tenemos el producto, la característica genética, viene el tratamiento post cosecha y el tostado, que son los que van a generar las características deseables de un chocolate. Es decir, tenemos en la diapositiva las características que vienen desde un principio del cacao de acuerdo a su origen y los que van a definir precursores de aroma y sabor. Esos se van a unir a diferentes procesos post cosechas donde dos procesos son los claves, la fermentación y el secado. Durante la fermentación se van a generar nuevos compuestos y en conjunto con el secado va a haber diferentes reacciones del tipo enzimática que van a permitir que esos precursores de aroma se desarrollen y estén en su momento listos para que durante el tostado se conjunten por las reacciones térmicas que se llevan a cabo en este proceso. Es decir, cuatro puntos clave. El origen genético, la fermentación, el secado y el tostado. Pero en sí, la calidad la definimos como un conjunto de atributos que dependen de la variedad, de las condiciones ambientales, de los aspectos culturales, de los tratamientos post cosecha, del almacenamiento y la manufactura. Si cualquiera de ellos en algún momento se ve alterado, lo que va a significar que esos atributos disminuyan o se pierdan. Y finalmente, la calidad del grano de cacao la podemos definir como aquella que satisface un consumidor. Pero solamente ese consumidor va a depender de toda una gama de sector que busca diferentes condiciones propias. Pero también incluye propiedades sensoriales, factores psicológicos, contribución a la salud y con la forma de vivir. La calidad que buscan tanto las industrias chocolateras o chocolateros gourmet la determinan los clientes. Los atributos sensoriales de forma general han sido clasificados en seis grandes conceptos. La acidez, el aroma, el amargor, la astringencia, lo floral y lo frutal. Sin embargo, los mercados gourmet especifican qué tipo de acidez se requiere, qué tipo de aroma da el cacao, qué tipo de características florales y frutales. Si son frutas rojas, frutas amarillas. Es decir, hay una complejidad a la hora de evaluar los atributos sensoriales, al igual que evaluar los atributos físicos y atributos químicos. Entonces, el valor y el precio del mercado de cacao se rige por normas de comercio, un concepto que es ad hoc nada más para el cacao, que son pruebas de corte, pruebas físicas, pruebas sensoriales y además de criterios tecnológicos industriales. El rendimiento de los granos, el contenido de la materia grasa, la calidad de la manteca y de la cocoa. Entonces, pues es algo bastante multifactorial y complejo. La calidad dependerá de muchos actores en la cadena. Aquí señalamos cuatro grandes grupos. Los productores, los exportadores, los transformadores, los consumidores. Cada uno, a su vez, tiene un concepto de calidad. Por ejemplo, ¿qué le interesa a un productor? Productividad, minimizar costos de producción, que sus cultivos sean resistentes a plagas y enfermedades. Él no transforma el cacao a chocolate. Como productor, le interesan estos aspectos y para él la calidad está definida en función de ello. Sin embargo, los exportadores les interesa que el grano posea una humedad determinada, que tenga un tamaño de grano, que es lo que se conoce como granulometría, que presente características de color, color, que no tenga presencia de mohos, de insectos. Es decir, las características y la calidad están regidas más por aspectos de medición particulares al grano. Pasamos al siguiente rubro, los transformadores. Las mismas características de los exportadores, pero aquí ya interesa algo que se llama potencial aromático, que está muy ligado al contenido y calidad de la grasa, a la cantidad de cascarilla que va a tener el grano y también al origen y la imagen histórica. Y dedicaré una diapositiva a ese punto más adelante. Y los consumidores, finalmente son los que pagan por el producto. Entonces, los consumidores también dependen de qué tipo de mercado está orientado, pero evalúan mucho la calidad sensorial, la seguridad, las marcas, el origen, el comercio justo, si es orgánico o no orgánico, la estabilidad de las características entre la compra de un producto y a su vez consecutivamente ese producto, la contribución a la salud, entre otros. Como comentábamos en las diapositivas pasadas, la calidad se mide a través de técnicas físicas, químicas, sensoriales o organoléctricas. Esas técnicas de medición física durante las primeras etapas, por ejemplo, en la fermentación, implican la medición de la temperatura y llevar un registro. En los laboratorios, que pueden estar ubicados en los centros de acopio, en las zonas de comercialización, con los exportadores, con los importadores y compradores, tenemos otro tipo de análisis que se caracterizan en función del tamaño de grano, una prueba que se conoce con el nombre de prueba de corte y humedad. La prueba de corte tiene que ver con el conocimiento del porcentaje de grano bien fermentado. Ya platicaremos más adelante de eso. Y los análisis químicos requieren de procedimientos más elaborados y obviamente de un laboratorio con equipamiento más específico. Aquí tenemos una diapositiva de algunas de las mediciones que se hacen en cacao, básicas como la acidez total, la acidez libre, el pH, el nitrógeno maníacal, el contenido de grasa, la acidez la grasa, entre otras. Un análisis químico más específico solamente se da en los laboratorios de las instituciones de investigación o de las instituciones universitarias que implican técnicas de espectroscopía por infrarrojo medio o cercano, cromatografía de gases y líquidos acopladas con masas, calorimetría diferencial de barrido, análisis termogravimétrico. Es decir, técnicas que nos permiten identificar tanto cualitativa como cuantitativamente los compuestos desde el orden molecular hasta la identificación particular de forma individual de las sustancias químicas que conforman tanto los sabores como los aromas. Y el análisis sensorial es el más cercano, el más entendido. Usualmente se realiza con un panel entrenado de jueces para detectar, como comentaba, aromas especiales, florales, brutales y sobre todo conocer los defectos. Es decir, presencias de defectos como ahumado, rancio, mohoso, entre otros. Y aquí tenemos una diapositiva muy llamativa donde podemos ver algunos de los aspectos de catación. La catación puede ser ya en algunos momentos desde el grano hasta el chocolate mismo, pasando por lo que se conoce con el nombre de licor. Licor no es más que el cacao tostado y molido con una granulometría lo suficientemente pequeña para que no se perciba la arenosidad de un líquido hecho a partir de cacao. Por lo tanto, en función de todo esto, a nivel mundial han sectoreado el mercado y podemos hablar del mercado de cacaos de calidad, finos, gourmet, de aroma, extra fino, orgánico y certificado. De acuerdo a esta clasificación, Barel establece tres grandes grupos. Cacao común, cacao fino y cacao especial o extra fino. Una característica especial de este último, que es denominado cacao especial o extra fino, es que son altamente valorados y el precio es establecido por el productor. Obviamente los productores buscan un mercado de este tipo porque los precios están por arriba del mercado de la bolsa de Nueva York o de la bolsa de Londres. Es decir, si algo tienen en común, todos los mercados que acabamos de comentar, es el precio. Y en eso es algo en que todos están de acuerdo. Sin embargo, para tener eso, se necesita tener calidad en el cacao. México tiene dos grandes ventajas. Tiene una gran imagen histórica, es decir, el cacao sabemos que viene de los Olmecas, de los Mayas, de los Oques, de la región del Soconusco. Es decir, de lo que es actualmente Veracruz, Tabasco, Chiapas principalmente. Es decir, hay una imagen que nos proyecta a nivel mundial. Sin embargo, si hay una demanda de cacao gourmet, la cual es fuerte, pero por un cacao de alta calidad. Y en eso es lo que estamos trabajando en este momento. Voy a hablar un poquito de fermentación para que entendamos los aspectos de los que estuvimos comentando. La fermentación es muy compleja. La fermentación es un proceso que se lleva a cabo de forma natural. Es decir, los productores sacan de la mazorca los granos y son depositados en esas cajas de madera que se aprecian ahí, en volúmenes que van desde 100 kilos hasta más de una tonelada. Y la contaminación para llevar a cabo la fermentación es endógeno. Es decir, es a través de las manos de los productores, a través de los recipientes que utilizan. Y eso ha llevado a definir cuatro grandes objetivos en la fermentación. El cacao tiene un musílago, es decir, un recubrimiento que cubre a la semilla. El objetivo es eliminar ese recubrimiento por acción de la fermentación. Durante esa fermentación hay formación de una fracción alcohólica y una fracción acética. Es decir, una formación fuerte de vinagre. Hay un cambio de color en el cotiledón y hay desarrollo de sustancias precursoras de aroma y sabor característico del chocolate. ¿Qué sucede con la fermentación? La fermentación es multifactorial. Más allá de todos los demás aspectos del mercado, nada más deteniéndonos de la parte de fermentación, podemos ver en la diapositiva que hay diferentes aspectos que convergen y que influyen sobre la calidad de la fermentación. Y si influyen sobre la calidad de la fermentación, van a influir sobre la calidad del producto final. Llámese chocolate, llámese cocoa, llámese manteca. Y eso volvemos a enfatizar, el tipo de cacao. Si tenemos diferentes tipos de cacao, tenemos diferente composición química. Y si tenemos diferente composición química, el proceso de fermentación se va a comportar de una manera diferente. La inoculación dirigida actualmente. Es decir, hoy en día se está investigando que esa fermentación no sea natural, que no sea endógena, sino que podamos introducir microorganismos para mejorar y sobre todo homogenizar las fermentaciones. Es decir, que cada vez que realizamos un proceso de fermentación, podamos tener características similares, características homogéneas. Esto nos lleva también que hay diferentes factores como tamaño del tipo de fermentador, el mezclado que implica cuántas veces se mueve el cacao durante un proceso de fermentación, la cantidad de cacao que vamos a depositar en esas cajas de fermentación, la duración de la fermentación, el tipo de secado va a influir sobre las características de fermentación, la edad de la plantación y las condiciones climáticas. Si nosotros logramos registrar cada uno de estos aspectos o factores durante un proceso y tenemos un buen mezclado, tenemos una cantidad de cacao adecuada para la fermentación, conocemos las condiciones de origen del cacao, tenemos el primer paso para controlarla. Es decir, la trazabilidad. Aquí tenemos algunos de los aspectos de cómo cambian las variables de medición durante este proceso. El proceso de cacao tiene una gran cantidad de evaporación. Podemos ver en la primera diapositiva, donde están las barras grises, que eso es lo que se pierde a través de los días de fermentación por gases y componentes volátiles. Y ese musílago que por acción microbiana se elixivia, se llega también a perder. Realmente entre la fermentación y el secado perdemos un 60% de la materia inicial. Es decir, aproximadamente 100 kilos que metemos al proceso de fermentación y pasa al proceso de secado, vamos a obtener 40 kilos de cacao seco. Otro de los puntos que se ven modificados fuertemente por el proceso de fermentación, que es una fermentación microbiana externa y una actividad enzimática interna, es el cambio de pH. El pH cambia a través de la fermentación y es un indicador importante para el comercio. Si podemos ubicarnos en la gráfica 2, que está del lado derecho superior, vemos que hay el pH del producto completo, que está señalado con un rombo color azul, el cual alcanza valores en promedio de 5. El mercado busca cacaos que tengan valores de pH arriba de 5. Y la diapositiva inferior solamente es una muestra de cómo es la complejidad de las unidades formadoras de colonia, teniendo principalmente tres grandes grupos microbianos que intervienen durante la fermentación. El grupo de levaduras, el grupo de bacterias lácticas y el grupo de bacterias acéticas. El grupo de levaduras está identificado con un color azul, el grupo de bacterias lácticas está identificado con un color verde y el grupo de bacterias acéticas está identificado con un triángulo. Durante la fermentación hay una gran cantidad de microorganismos, también podemos encontrar bacterias formadoras de bacilos, enterobacterias y podemos encontrar hongos filamentosos también. Conocer la parte microbiana de la fermentación es un punto importante de investigación hasta la fecha. Durante el proceso de fermentación, obviamente también tenemos pérdida de los componentes. Si hablábamos que el objetivo de la fermentación era producir una fracción alcohólica y una fracción acética y hay presencia de levadura, por lo tanto hay presencia de azúcares. Aquí tenemos la presencia de dos azúcares reductores, glucosa y fructosa. Podemos ver cómo estos disminuyen los primeros días de la fermentación y ligeramente aumentan después de los primeros dos días de la fermentación. Y aquí tenemos la evolución de esa fracción global etanólica y de ácidos. No son los únicos compuestos que se forman ni que se degradan. Estos que estoy presentando en este momento es los compuestos en mayor concentración, pero en la actualidad podemos medir una gran cantidad de compuestos que son aldeídos, alcoholes, cetonas, ésteres, que se forman durante el proceso. Aquí podemos ver que en el caso de etanol este tiene un comportamiento tipo campana y en el caso de los dos ácidos principales, láctico y acético. El láctico tiene un comportamiento de incremento y disminución, mientras que el ácido acético se mantiene durante todo el proceso. Hay una importancia fundamental para que el alcohol y el ácido acético se formen durante la fermentación. Eso tiene que ver con lo que presentamos o buscamos que se entienda en esta diapositiva. Tenemos el grano de cacao esquematizado antes de la fermentación y después de la fermentación. Podemos ver que hay una película de lípidos señaladas antes de la fermentación y hay sustancias hidrosolubres que se encuentran encerradas, separadas por esa película de lípidos. Cuando los alcoholes y los ácidos entran, provocan algo que se llama inversión de fase y por lo tanto las sustancias que estaban envueltas cambian ese error. Es decir, las sustancias hidrosolubres entran en contacto con la maquinaria enzimática y por lo tanto esa maquinaria enzimática en contacto con las sustancias hidrosolubres son la parte fundamental para los precursores de aroma. Aquí tenemos los perfiles de acidez que se van formando durante el proceso de fermentación. A nivel de partícula vemos que hay ácido acético siempre presente en ambos casos. Una distribución con un perfil que aquí estudiamos desde el centro de la partícula hacia el exterior. Podemos ver por ahí un elixoide de revolución donde está separado por capa, capa 1, capa 2, capa 3, capa 4, capa 5, donde la capa 1 es la capa externa y la capa 5 representa el centro de la partícula. Y podemos ver que esas posiciones están señaladas en las gráficas. En un eje tenemos ácido acético, en otro eje tenemos el tiempo en días y en otro eje tenemos la posición. La posición 5 representa el centro de la partícula y podemos ver que siempre en el centro de la partícula hay una mayor retención o acumulación de estos ácidos. La circunstancia específica es que durante la fermentación entran estos ácidos pero durante el secado se tienen que eliminar y es un problema de calidad allí. Si no se elimina adecuadamente esos ácidos, enmascaran todas las propiedades sensoriales y al final vamos a tener un chocolate muy ácido que va a ser rechazado por el mercado. Es decir, son los retos de investigación durante el proceso de fermentación. Crear inóculos, controlar la fermentación y la palabra controlar es una situación muy particular desde el punto de vista de ingeniería químico, dado que el proceso ni siquiera está instrumentado. Son cajas de madera donde llevan una fermentación natural. Si quisiéramos hablar de control, tendríamos que buscar el diseño de las cajas de fermentación ya como un sistema de bioreactor y de ese bioreactor buscar mecanismos y modelos matemáticos que nos permitieran instrumentarlo y controlarlo. Es decir, buscar variables que nos permitieran seguir el proceso de fermentación en línea y tomar decisiones. Esos son de los rubros de mayor importancia en investigación que se deben estar desarrollando en este momento. Aquí tenemos cómo el contenido de los polifenoles avanzan durante la fermentación. Estos son muy importantes porque se encuentran muy vinculados a los aspectos de salud, a los aspectos de capacidad antioxidante, que junto con otras sustancias que se llaman metilsantinas, que son la teobromina y la cafeína, son compuestos bioactivos de suma importancia para evaluar ese efecto antioxidante. Estos son una diapositiva nada más donde hacemos referencia hacia 19 artículos científicos y qué es lo que están trabajando, trabajaron o publicaron estos autores. Podemos ver que estos 19 trabajos de investigación en algunos casos se enfocan al cultivar, en otros casos se enfocan a la fermentación, en otros casos se enfocan a la duración. Es decir, no hay estudios que estén abarcando toda la trazabilidad. ¿Por qué? Porque el proceso de fermentación es complejo, es natural y no hay en su momento suficientes recursos para poder investigarlo completamente. Aquí nosotros hicimos un trabajo experimental con un centro de acopio y propusimos un diseño experimental para hacerlo bajo un sistema en caja de fermentación. Se utilizó un diseño que conocemos con el nombre de Bob Pecken, hubieron 15 tratamientos y el centro de acopio nos permitió tener 47 mil, un poquito más de 47 mil mazorcas para llevar a cabo nuestra fermentación. Es decir, buscar tener resultados que nos permitieran implementar algoritmos matemáticos a través de optimización para buscar maximizar o minimizar alguna variable. Aquí puedo poner algunos de los resultados para saber si hubo un efecto de las variables que estudiamos. Las variables que estudiamos fue el mezclado del aguante de la mazorca en campo y la duración de la fermentación. Podemos ver del lado izquierdo una superficie de respuesta donde vemos que tiene un comportamiento no lineal, donde vemos láminas que van donde se ve el efecto del mezclado y cómo ese efecto del mezclado tiene un comportamiento tipo silla, ¿sí? Y vemos que es variable en función de las componentes que estamos estudiando. También la distribución de frecuencia de mil granos, donde vemos el tamaño de grano aproximado que hay en los sistemas que se utilizaron para este proceso. Algunas de las otras propiedades, por ejemplo, los grados Fritz que se evaluaron, los cuales tienen una alta correlación estadística con el porcentaje de granos bien fermentados. El porcentaje de granos bien fermentados se evalúa por esa prueba de corte. Podemos ver que el porcentaje de granos bien fermentados fluctuó entre 60 hasta tener valores de alrededor de 84% de granos bien fermentados. Estamos hablando de 47 mil mazogras que se convirtieron en aproximadamente 6 toneladas en 15 cajas de fermentación. Aquí tenemos el comportamiento muy plano, lineal de la acidez libre y la acidez total. Las especificaciones que encontramos aquí bajo diferentes combinaciones, que en este caso fueron 15 tratamientos, el pH fluyó de 4.8 a 5.5. Es decir, si el mercado está buscando pH arriba de 5, los estudios nos permiten establecer que se pueden alcanzar o modificar en función de las condiciones que se establecen en el estudio. Propiedades fisicoquímicas, los fenoles se ven fuertemente afectados por el proceso. Principalmente un proceso enzimático que depende de la actividad interna de la polifenol oxidasa. Entonces, este es un factor importante porque los fenoles juegan un rol muy importante en la astringencia del cacao. Si los fenoles no se degradan adecuadamente durante la fermentación, vamos a tener cacaos que van a ser muy astringentes y también amargos. Es decir, si no hacemos una buena fermentación, vamos a tener cacaos ácidos, cacaos amargos y cacaos astringentes, que no van a ser adecuados para un mercado que buscamos sea tipo gourmet. Esta es la temperatura. La temperatura se dice que es una herramienta fundamental para seguir la fermentación. Además, puede utilizarse como un elemento primario de control. ¿Por qué? Porque podemos medir en línea sin ningún problema la temperatura. Aquí tenemos el registro de la temperatura con esos factores. Al modificar los factores, el comportamiento inicial de la fermentación se modifica en todos los casos. Es decir, hay aspectos o herramientas o resultados que nos permiten tomar decisiones para que la temperatura pueda ser un elemento importante como control durante el proceso de la fermentación. Si bien no es el único, sí nos puede dar una herramienta de elemento primario de control. Tenemos otras propiedades como el índice de encafecimiento, el cual nos muestra el comportamiento, la fabulosa aspectos de cómo la fermentación puede llegar a valores deseables de la fermentación arriba de uno, que son los recomendables por normatividad internacional. Y finalmente, ¿qué hicimos con todos estos resultados? Bueno, buscamos defectos para mejorar el proceso. Si estamos buscando optimizar el proceso, tenemos que ver cuáles son nuestros defectos para maximizar nuestros atributos. Podemos ver por ahí la presencia de ácido acético, ácido láctico, a podrido, a metal, a germinado, a acidez, a amargor. Y en atributos podemos ver aspectos como postado, cacao, nuez, uva, pasa, frutas, frutas rojas, sabores a madera, a caramelo, dulzor, a melaza. Es decir, el perfil sensorial nos da las herramientas que nos definen si es un cacao adecuado, gourmet, está fino, de aroma. Aquí solamente presentamos uno de los resultados con fines de presentación. Aquí tenemos un diagrama más amplificado sobre algunas características particulares que evaluamos. Si podemos ver y nos ubicamos en la diapositiva y la analizamos con detenimiento, podemos ver que en la parte superior aparece mucho el gusto de cacao. Pero también hay características a nuez, a huapasas, a frutas blancas, a frutas amarillas, a frutas rojas, a frutas cafés. Hay cuestiones a madera, a especies, a dulzor. Bueno, obviamente para realizar este tipo de análisis se tiene que tener un panel entrenado o catadores especializados que nos permitan dar la información adecuada o precisa. ¿Qué buscamos con esto? Pues buscamos optimizar, es decir, encontrar la mejor selección de las variables que nos permitan, en función de un criterio, buscar maximizar o minimizar un atributo de calidad, como especificamos en la presentación. ¿Qué buscamos? Bueno, tener un valor de pH, tener un valor de índice de fermentación, tener un valor de contenido de fenoles. Es decir, que esté sujeto a condiciones de igualdad y desigualdad. Aquí pusimos cuatro puntos, ¿no? Donde dice pH menor que un valor asignado, porcentaje de granos bien fermentados mayor a un valor, índice de fermentación mayor a un valor, y contenido de fenoles totales menor a un valor, ¿no? Es decir, nosotros definimos los criterios en función a un mercado. Secado. El secado, al igual que la fermentación, es un proceso también multifactorial. Sus objetivos son eliminar la humedad, eliminar la mayor cantidad de ácido acético volátil, terminar las reacciones de fermentación y propiciar la oxidación de compuestos fenólicos. Siempre se ha dicho, y es reconocido como un buen secado, el secado al sol. ¿Por qué? Porque permite un mejor proceso de oxidación y mayor eliminación de acidez. Es decir, el área superficial es mayor, los tiempos de secado son mayores, los atributos permiten desarrollarse de una mejor manera. A diferencia de cuando trabajamos en otro tipo de secadero, aquí estamos presentando que hay tipo invernadero, y hay aquí un secado artificial que maneja volúmenes mayores, que es conocido como tipo SAMO. Son secaderos tipo SAMO en los centros de acopio, donde se utilizan volúmenes entre 3 a 5 toneladas, y donde el secado ya utiliza gas LP para ser la fuente calórica que va a permitir generar a través del calentamiento de aire la fuente térmica. Aquí corremos el riesgo, obviamente, de poder contaminar el cacao con hidrocarburos, dado que el proceso no sea adecuadamente llevado a cabo bajo un proceso de combustión. Aquí ponemos algunos de los factores, también en la imagen central se ve otro tipo de secador, es un secador de tambor o cilíndrico, con capacidad aproximadamente de 10 toneladas. Nos influye el espesor del lecho, nos influye la temperatura del aire, nos influye el tipo de secador, nos influye la velocidad del aire, la humedad relativa, el periodo de remoción, el tipo de secado, ¿no? Entonces, hay diferentes factores, al igual que la fermentación, que hay que cuidar. Si vemos esto, es decir, se tiene que sumar un buen proceso de fermentación, pero también tener un proceso de secado adecuado. Si fallamos en alguna de las etapas, lo que va a resultar es en un grano de inferior calidad al buscado por un mercado gourmet. Aquí nada más voy a concluir con un par de diapositivas, donde podemos ver que durante secado también hay estudios de matemáticas, sobre todo porque ya podemos controlar más variables. Aquí se estudiaron las propiedades interfaciales a través de algo que en alimentos es común, que se denominan isotermas de exorción, y las isotermas de exorción nos permiten calcular las propiedades interfaciales. Aquí podemos ver un isoterma de exorción de humedad contra actividad de agua, un isoterma que es típica, tipo simoide, donde tenemos que a mayor contenido de actividad de agua, mayor humedad de equilibrio. A menor contenido de actividad de agua, menor humedad de equilibrio. Pero en el caso del ácido acético, de las sustancias que se forman volátiles durante la fermentación, sucede el fenómeno contrario. A mayor humedad relativa hay una mayor pérdida de ácido acético. A menor humedad relativa, una mayor retención de ácido acético. Es decir, tenemos que tener mucho cuidado durante el secado, en manejar sistemas que nos permitan controlar la humedad relativa, si queremos eliminar la mayor cantidad de ácido acético, por ejemplo. Y este, bueno, es un modelo que trabajamos ya hace algunos años, solamente con fines de especificarle a los que están escuchando esta plática, que no solamente tenemos que seguir propiedades físicas, químicas y biológicas, lo que da cabida a diferentes disciplinas, ingenieros químicos, ingenieros bioquímicos, de nutrición, también para ingenieros que se dediquen a hacer modelación y simulación. Aquí tenemos un modelo macroscópico de transferencia de calor aplicado al secado de cacao. Voy a definirles que la ecuación 1 tiene que ver, en función del subíndice W, pues la variación de humedad con respecto al tiempo durante el secado, con su mecanismo interfacial más el flujo. La ecuación 2 tiene que ver con la variación de ácido acético durante el tiempo durante el secado. Es decir, a diferencia de los modelos clásicos de secado, donde solamente toman en cuenta como variable la humedad, en este estudio incluimos una nueva variable que se llama ácido acético en el proceso de transferencia de masa. Y el proceso de transferencia de calor nos permite acoplar ambos fenómenos a través de lo que se conoce como el calor latente de vaporización, que está señalado en el segundo y tercer término del lado derecho, como delta HWS y delta HAS. Es decir, son fenómenos acoplados. Es decir, este modelo fue aplicado para la fase de aire. Y aquí tenemos el fenómeno acoplado para la fase de partícula. La ecuación 4 es una ecuación típica de la ley de Fitt, la segunda ley de Fitt, para transferencia de masa. Y así como hay una ecuación para agua, tiene que haber una ecuación para ácido acético. Es decir, en general, en secado no solamente tenemos que estar viendo cómo migra la humedad, tenemos que ver cómo migran las sustancias que son de importancia para la calidad. Después de este estudio han venido otros estudios donde ya están evaluando diferentes ácidos. ¿Por qué? Porque tienen que ver con la calidad. Y también se acoplan diferentes reacciones que suceden simultáneamente, principalmente las reacciones enzimáticas para desgranar los compuestos fenólicos. Por último, quiero acabar con algo. ¿Qué es el chocolate? ¿Es un alimento o una droga? Y los estudios dicen que a pesar de que las conductas aditivas generalmente son asociadas con el abuso, ya sea en drogas, alcohol o actividad sexual compulsiva, el chocolate puede evocar similares reacciones psicoparmacológicas y conductuales en personas que son susceptibles. Y quizá no necesariamente susceptibles. Y se ha acotado el término de hablar de que el que consume mucho chocolate tiene un chocoloísmo o chocolatismo. Y bueno, esa parte me permite llegar al agradecimiento de todos ustedes por escuchar esta plática, pero yo principalmente quiero agradecer a todos los estudiantes que han formado parte del trabajo de cacao en la hoja y a los productores que han y que siguen cooperando, siempre buscando la calidad de sus granos. Una de las cuestiones fundamentales en los productores de cacao es que son gente de la tercera edad. Así que se requiere una renovación, pero siempre son gente que coopera y está en búsqueda de conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Pasaremos al momento de preguntas de los asistentes. Es el momento en el que la pueden escribir o abrir su micrófono y hacer su pregunta. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Juan Barajas. Tengo por ahí, doctor García, unas preguntas. Básicamente, bueno, la primera de ellas es mención que durante el proceso de fermentación se da la formación de acético y alcohol. Y qué bueno, estos se pierden a lo largo de los procesos subsiguientes, pero en el caso concreto de la fermentación, los lixiviados que se tienen durante la fermentación se recuperan actualmente para recuperar, por ejemplo, los compuestos como ácido acético y alcohol. Hola, doctor Juan. Buenas tardes ya prácticamente. Este. Gracias. El jugo de cacao que se le exhibía, básicamente no se recupera. Usualmente en un centro de acopio se elimina si le va bien hacia lagunas de aeración o hacia alguna fosa séptica, pero en general no se recupera. Hay regiones en el mundo donde el jugo de cacao es el principal producto, como en Brasil, y se hace una bebida a partir del jugo de cacao. Pero básicamente el musílago y todo lo que lleva el musílago no se recupera. Hay algunos que utilizan y hacen una bebida, pero es poco, poco, poco. Realmente es una fuente de muchas sustancias interesantes que se pudieran aprovechar bajo algún proceso biológico. Porque todavía hay residuos interesantes de azúcares, de alcoholes y de posiblemente vitaminas, pectinas y otra gran cantidad de sustancias. Hace falta una caracterización por cromatografía acoplada con masa para ver cuáles son los productos de valor más importantes y de ahí generar un proceso biológico que nos permite ver si hay rentabilidad o no rentabilidad de esos productos. Y bueno, la segunda pregunta y última, bueno, en las ecuaciones que presenta sobre la velocidad de secado, bueno, sobre la parte de secado, referentes a la pérdida de humedad y ácido acético. Y la variación de la temperatura, digamos, digamos, las variables más sencillas que generarían una mayor variabilidad en esas tres variables que tenemos ahí. Sí, pensamos en hacer un análisis de sensibilidad. Ok, sí, resulta muy interesante pensar en un análisis de sensibilidad. Básicamente hay un punto primordial que se ha identificado que es la región interfacial a través del isoterma de exorción. La isoterma de exorción a través de sus parámetros son los puntos más sensibles porque representan la función para que se elimine el ácido acético. Si bien el problema de eliminar agua durante el secado o adicionar temperatura no es problema, el problema es la eliminación de los compuestos volátiles. Si hacemos un análisis de sensibilidad tiene que ir enfocado hacia los parámetros que regulan la difusión de los ácidos volátiles. En este caso, en este modelo, del ácido acético, tanto de su calor latente de vaporización, que es al menos de orden de magnitud de diferencia con respecto al agua, así como los parámetros de las constantes involucradas en las isotermas de exorción. Cabe mencionar que el concepto de isoterma de exorción está fundamentado para el concepto de agua, pero no está fundamentado para ácido acético. En el trabajo nosotros proponemos una ecuación análoga a isoterma de exorción para ácido acético. En el caso de la isoterma de exorción de agua es un sistema bien conocido, donde los sistemas se ponen en contacto hasta que el agua llega al equilibrio. Pero el ácido acético, al ser un ácido volátil, y así como los demás ácidos, no llegan a un equilibrio. Es decir, la condición de isoterma de exorción juega un papel fundamental. Por lo tanto, el análisis de sensibilidad tiene que estar más enfocado a las condiciones de los parámetros que juegan un rol importante en la condición interfacial aire-cacao. Muchas gracias, doctor. La plática fue muy interesante y creo que ahí me aclaró unas dudas que tenía al principio de su plática. Muchas gracias. Gracias, Juan. Muy amable de tu parte. Doctor, tenemos otras preguntas. Le recuerdo a los asistentes que hay una liga donde pueden registrar su asistencia. Las preguntas son del profesor Miguel Ramírez. ¿Cuántas hectáreas hay cultivándose de cacao en Tabasco? ¿Y cuántas hectáreas son de alta calidad? Ok. Bueno, yo lo que puedo dar es las cifras oficiales, que fueron las que se manejan en el CIAP, en el Sistema de Información Agropecuaria, porque ese dato básicamente no corresponde a mi área de expertise. Este, básicamente, si tenemos que el rendimiento en producción reportados entre 300 y 400 kilogramos por hectárea, sí, y tenemos 26.863 toneladas, podemos hacer el cálculo, estamos hablando de que tenemos alrededor de 20, 25.000 hectáreas de cacao en Tabasco, ¿no? Cuando hablamos más del aspecto de cacaos finos, pues tampoco tenemos una estadística. Hay un cacao muy reconocido a nivel internacional en México y sobre todo en Tabasco, porque se siembra en Cunduacán, y es el único que estaba hasta hace algunos años con registro de marca, que es el Carmelo. El Carmelo tiene un potencial aromático identificado, vendido internacionalmente. Sin embargo, hay esfuerzos de diferentes grupos, como Agrofloresta, aquí en Tiapa, que está comercializando cacaos al mercado holandés y a otros mercados del extranjero, también del grupo de Zika, que está comercializando con Francia cacaos finos. Pero la cantidad que se comercializa, básicamente es una situación que tienen la gente que está vendiendo allá y que todavía nosotros no tenemos acceso a esa fuente de información. Sabemos que están vendiendo, sabemos que se va un contenedor de tantas toneladas y que está repuntando el comercio. Lo que ellos sí tienen es que tienen aspectos muy fuertes en cuestión de la trazabilidad del cacao. Se trabaja con los productores, se trabaja con certificación. Los centros de acopio han implementado medidas para medir temperatura, medidas para medir grados brick, medidas para medir pH. El grado de mezclado es muy puntual y los que están trabajando en esos centros de acopio son gente muy comprometida con los aspectos de calidad porque están manejando sobre precios a la hora de vender y a la hora de comprar. Hay otra pregunta, doctor, de parte de Karina Oresteri, Auresti y Olán. El musílago que se le saca al cacao, ¿tiene alguna otra función o solo se seca y se tira? Como comentamos hace un momento, el musílago se puede utilizar como bebida refrescante, incluso es la que más se utiliza, ¿no? Antes de la fermentación se extrae el musílago y se toma como bebida. Hay algunos que lo utilizan para producir una bebida fermentada en otras partes del mundo y se pueden obtener productos de alto valor agregado. Como hay azúcares todavía residentes, se pueden meter a un sistema de bioproceso, obtener una fermentación y ver la obtención de vinagre o buscar que esta sustancia sea utilizada como un sustrato para algún otro tipo de fermentación microbiana. ¿La universidad cuenta con campos experimentales para la producción secado y tostado de cacao? En la división académica de ciencias agropecuarias, que es el área, no se tiene producción de cacao. Se tiene en el laboratorio que un servidor dirige la infraestructura para realizar pruebas de costado, pruebas de licor de cacao, se evalúa la parte de fermentación y se evalúa la parte de secado. Pero no tenemos jardines de termoplasma. La única institución que trabaja fuertemente en México es el UNIFAP, que es el encargado de la industria de tagarpa, de ver los jardines de termoplasma. Y otra institución que trabaja fuertemente esto es en el Colegio de Seguradores. Pero los que tienen jardines de termoplasma, los que registran las marcas de cacao y los que liberan los materiales de ciencias en el Tabasco, es el UNIFAP. Gracias. 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 Creo que no hay más preguntas, doctor. ¿Se gusta agregar algo más? Gracias, Miguel. Bueno, gracias a todo el equipo de trabajo que ha permitido desarrollar esta videoconferencia. Gracias a todos los asistentes a esta plática. Espero que siempre el interés y que estamos abiertos en la División Académica de Ciencias Agropecuarias para cuando quieran visitarnos en el laboratorio y probar algún tipo de chocolates de los que hacemos. Obviamente les recuerdo nada más que consumamos adecuadamente el chocolate, que hagamos la diferencia en consumir chocolate. Chocolate de calidad, chocolate que contenga un alto porcentaje de cacao y que no nos vayamos con imitaciones. Sabor a chocolate no es lo mismo que chocolate. Gracias. Muchas gracias, doctor. De parte de la Universidad de Juárez Autónoma de Tabasco, le da las gracias a los asistentes de usted por este evento. Muchas gracias. Gracias. Gracias.